Bienvenidos amigos a este vídeo de exhibición de muestra donde presento una nueva motocicleta de colección a escala 1 en 18 y se trata de una yamaha 1600 road star silverado es muy similar la escala a las otras que he venido presentando similar no igual escala 1 en 18 de marca maíz en muchas y repetidas ocasiones que ya hemos mirado en vídeos anteriores he dado referencia de los materiales de estas motocicletas los cuales son el 90% en pasta pero obviamente algo muy fino y algunas piedras en metal especialmente el tanque y el motor en ciertas ocasiones pero si resaltar entre todos los modelos que he exhibido que tienen sus detalles al máximo son motos muy bien elaboradas muy bien trabajadas que me parece a mí personalmente un buen un buen objeto de colección por lo mismo por tratarse de modelos de fábrica y más una marca tan reconocida como la maíz que hace estos bellos modelos acá tenemos la yamaha 1600 road star silverado una gran pieza de colección como lo he dicho ya con sus detalles al máximo por decirlo así gran artículo de colección amigos muchas gracias por pertenecer al canal auto colección medellín lo encuentran en facebook instagram o lx en este canal de youtube y todos mis contactos dirección de correo electrónico aplicas perdón el teléfono del whatsapp también obviamente el teléfono celular y estoy en medellín y hago envíos nacionales que la pasen muy bien amigos y nos vemos pronto en otro vídeo de exhibición y y y y y y y